hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy con algo súper rápido pero sorpresivo también a la vez porque están regalando 100% free el isotope o son elements 9 ustedes preguntarán no esto debe ser broma debe ser un chiste debe ser craqueado no amigos esto es 100% legal porque lo regalan por una por un motivo muy simple y es que es el cumpleaños número 20 de isotope la empresa creadora de ozon y para mí este plugin muchachos es uno de mis favoritos a la hora de masterizar lo uso desde hace muchísimos años y creo que todos los años se va mejorando y va agregando nuevas cositas así que nada te voy a enseñar cómo descargarlo cómo instalarlo súper fácil te vas a ir al link de la descripción vas a ver que hay un link en la descripción entras en ese link y le vas a dar en donde dice descarga gratis después de que cliques en descarga gratis lo único que van a tener que hacer es insertar sus datos poner su nombre es una contraseña y un correo electrónico y luego de que den clic en siguiente los va a enviar a esta ventana que pueden observar acá como pueden ver dice tu número de serie dice descargar para pc descargar para mac simplemente lo descargan seleccionando su sistema operativo en mi caso descarga para pc le dan un clic se va a comenzar a la descarga cuando se lo descargan lo instalan con el típico sistema de siguiente 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 finalizar esto no tiene ningún virus así que descarguen lo tranquilo esto 100% oficial y luego lo instalan en su dao ya sea fl ya sea reaper ya sea ableton en el programa que usen cuando lo instalan por primera vez les va a abrir una ventana donde les va a pedir que pongan que lo autorice en básicamente van a copiar este número serial que tienen acá lo copian y lo pegan y simplemente ya están autorizados para usar a hizo top o son elements 9 quería contarles también que vienen tres módulos en este en esta suite de mastering te va a venir un ecualizador te va a venir un imager que es para controlar el estéreo y el mono de nuestra canción y te va a venir también el maximizer que es para conseguir ese volumen bien importante para nuestras producciones más comerciales bueno gente esto fue todo súper rápido súper fácil súper intuitivo no tiene ninguna ciencia pero es un dato que no podía dejar pasar porque sé que les va a servir muchísimo demás está decir que les agradezco mucho si se suscriben se activan las notificaciones si dejan un like obviamente si comentan también y nada amigos nos vemos en el próximo vídeo será hasta la próxima chau chau